...cualquiera que sea su enfermedad, consulte al Dr. Antonio Chávez. Recuerda que la medicina alternativa aplicada por técnicos titulados es garantía de salud. No borra riesgos. Consulte al Dr. Antonio Chávez. En el Instituto Médico Nazvista, juega la competición a Plaza Dos Gallos, local de Bogotá, teléfono 2, 48, 88, 93. Conozamos, en San Pedro, 8, 1, 7, 3, número 7. No hacen limitaciones. De regreso contigo en este programa de medicina naturalista. Muy al estilo del Dr. Antonio Chávez. Participa con nosotros a 2, 26, 71, 88. En este día le ha suelto. Toma esa la oportunidad de preguntar por quien, por quien, de cualquier enfermedad, y que nosotros estamos muy contentos de entender que cómo se crece. Ok, regresamos a nuestro programa de medicina naturalista. Al estilo, Dr. Antonio Chávez, en este miércoles 2 de noviembre del año 2016. 11 de la mañana, son las 11 de la mañana. Apúrese, señora. Bueno, yo creo que la mayor parte de las mujeres se dirige a los panteones y está viendo. Susi, regresamos, hablándoles de qué. No, pues les estaba yo comentando de que, bueno, pues finalmente, dice que estaba yo me he notado un artículo donde decía, una de las principales, o el 80% de las personas que tenemos en el mundo tenemos en marco, la columna, por el trabajo, finalmente es por tipo, este, laboral. Laboral, ocupacional. Laboral, ocupacional. Y bueno, es una de las partes más, fíjense, que se han hecho miles de investigaciones a nivel científico, a donde es uno de los problemas que más se ha tratado, pero que no todos se atreven. Finalmente, es muy delicada la columna. Tenemos una pregunta al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Con todo el gusto del mundo, estamos paracelbible. El trastorno bipolar es tratable. Desde el punto de vista de la medicina alternativa, al principio nosotros no le podemos suspender su medicación, sino le damos productos naturales, como son las esencias florales de Edward Bach, en plantas medicinales, para ir regulando esos cambios de humor que van desde la alegría, la euforia, hasta la depresión, ya que, pues, es algo, ¿no? Ahora, recuerde que usted no tiene la culpa de estar enferma ni de sus actos, sino es el cerebro lo que está funcionando mal. Podemos tratarla, pero siempre hay que enseñarle al enfermo bipolar que él es quien tiene el dominio de su mente y de sus actos. La podemos tratar, permítanos ayudarla. ¿De dónde nos habla, perdón? De la colonia México 68. Ok. Ven a vernos mañana, por favor. Abrimos a las 11, pero comenzamos a consultar desde las 2 de la tarde hasta las 5 y media, ¿ok? De lunes a viernes o los domingos. Si usted no puede, entre semana, los domingos de 10 a 2 de la tarde. Está a sus órdenes, por cierto. Muy bien. Que tenga bonito y hasta luego. Muchas gracias. ¿En qué estamos? Con una requebra. Entonces, ahora sí que de este 80% de personas en el mundo que tienen este programa de columna, lo único que debemos de tratar de hacer es que se relaje, que funcione, si se puede, desde el punto de vista de lo que estamos hablando. No cualquiera puede venir y enchuecarte y alinearte y jalarte, verte, porque la columna se puede lesionar. Si desde el punto de vista médico-científico, lo único que tenemos que hacer es a veces dar tipos de analgésicos, y relajantes musculares, bloquear el dolor. Existen lugares llamadas clínicas para el dolor encargadas de esto, a donde se ayuda para mejorar esos cuadros de dolor que existen, o una cirugía dada por un especialista. Pero si la columna no es tratada de una manera adecuada, puede ocasionar otros problemas, pues, más graves todavía. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Apenas una paciente nos decía que si eso fuera de verdad, llevaba dos terapias de eso que fuera de distintos lados, porque de repente dijo, o los dijo aparentemente, que dijo, bueno, pues yo dije, a lo mejor este no sabe, pero esto funciona porque dicen que funciona muy bien. Entonces, voy con otro que aparentemente sí sabe, y los resultados eran los mismos, ¿no? No hubo ninguna respuesta a lo que otro tenía. Es verdad que de ahí parten todas las raíces nerviosas, y si hay un mal estiramiento, que comprime más la vertebra, depende de la raíz nerviosa. Y dónde está enerva, qué es lo que enerva, y a dónde va a dar esa sensibilidad, o esa raíz nerviosa, te va a ocasionar otras consecuencias. Ahí va a hablar de eso, ¿no? Entonces, deben de saber muy bien lo que van a hacer. En verdad, no todo lo que escuchan está comprobado a nivel científico, aunque no digan, porque yo también me voy a decirlo. Y, pero no es cierto, para algo existen los traumatólogos, para algo existen los ortopedistas, que existen especialidades para esto, ¿eh? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, si a ustedes les gusta, no todo es bueno, pero dentro de lo bueno que tenemos está la moringa, Toñito, que el señor te preguntó para qué se viene. La moringa. La moringa. La moringa, que el señor te preguntó para qué se viene. Para la moringa, nosotros tenemos ciertos pacientes a los cuales hemos tratado, porque nos llegan con todo, de todo y con todas las patologías, se haría así por haber. Yo le he contado unos usos sorprendentes, en el control del colesterol en plenicentos, se llama dislipidemia mixta, que es lo más frecuente en nuestro México, el indio querido, donde se elevan los niveles de colesterol por arriba de 200 y los triglicéridos se elevan por arriba de 150. Cuando nos llegan con niveles de colesterol de 300 o 400 y de triglicéridos por arriba de 1000 miligramos sobre el destito de sangre, miren, el uso de la moringa en el primer mes disminuye a un 50%. Si tenían 1000 de triglicéridos al comenzar el tratamiento con moringa, al mes van a tener 500 y en el colesterol si tenían 300 disminuye a 200. Ese es uno de los principales usos dentro del metabolismo, de las enfermedades metabólicas. En el control del azúcar, de igual manera, funciona muy bien para disminuir los niveles de glucosa posprandial. Glucosa posprandial. La glucosa posprandial es la que se le sube en la gente que tiene diabetes tipo 2 y que está gordita. No hay síntomas, eso sí, la mayor parte de los gorditos diabéticos no tiene síntomas. Si no, si tuvieran síntomas, pues no estarían gorditos y cachetoncitos y felices comiendo, no, no. Pero ellos manejan niveles posprandiales, arriba de 300 hasta 400 si no se dan cuenta. La glucosa posprandial es una determinación, un estudio de laboratorio que se establece, que va a establecer los niveles de glucosa a las dos horas después de que tú ingieres una comida. Por acá comes y se hace un estudio de laboratorio a las dos horas de haber comenzado la comida y en niveles normales deben de ser menor de 160, menor de 180. Más sin embargo, los que tienen diabetes tipo 2 con pésimo control, que son aquellos que salen en ayunas con 110, con 100, con 90, con 120 y se creen que están controlados, pero tienen daños en los ojos y por eso ven borroso, por eso tienen ardor como chile en la planta de los pies, por eso tienen daño renal, impotencia sexual, etc. En ellos se les sube hasta 300 o 400 y nosotros vemos que la moringa ejerce un efecto en el cual disminuye esa glucosa posprandial. Por eso es que nuestros pacientes que acuden con nosotros a nuestra consulta médico naturista rápidamente ven disminuidos sus niveles de azúcar y en los diabéticos flaquitos, muy flaquitos, al mes de estarse tomando nuestro producto moringa de mi marca, Dr. Antonio Chávez. Yo hablo sobre mi producto, no sobre las moringas que ustedes consiguen por otros lados, ¿ok? Lo que nosotros observamos es que en el diabético que viene caquético, que viene flaquito, hay una ganancia ponderal, una ganancia de peso ponderal y un metabolismo proteico positivo porque empiezan a ganar peso, empiezan a sentirse fuertes, la musculatura que estaba toda atrofiada por falta de proteínas, se ve llenita, se les llenan los cachetitos y se les viene un proceso en donde se encuentran mucha energía y vitalidad. Compre moringa, marca Dr. Antonio Chávez, de venta solo en mis tiendas naturistas, verifica que tenga mi fotografía, costo 400 pesos y te vas a tomar una capleta con el desayuno, una capleta con la comida del mediodía, el Cholula está de venta en mi tienda naturista, calle 7 norte número 7, a media calle del Cerezo y acá en la ciudad de Puebla, en Culevaldo, de cerca de La Payuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Háblanos, te oíme su teléfono, 2 48 88 93, grado nacional para envíos a toda la República Mexicana, 01 22 22 48 88 93. Son algunas de las propiedades, tiene muchas, muchas, porque déjame decirte que, bueno, en el mundo de la moringa contiene minerales como calcio, magnesio, zinc, selenio. Sí, claro. Está comprobado que tiene más calcio en sí que tomarse una taza de yogur natural, una porción de moringa y bueno, en sí tiene también potasio, tiene ciertos oligoelementos que lo hacen muy bueno para mejorar el estado nutricional del individuo. Otra de las cosas, bueno, pues también contiene sustancias que ayudan a mejorar la memoria, ayudan a bajar los niveles de colesterol, ¿sí? Una de las cosas más importantes de esto es que evita el deterioro cognitivo en los pacientes que empiezan ya con pérdida de la memoria, ¿sí? Entonces, todo esto hace la moringa un producto maravilloso para ti. Recuerda, recuerda que mañana puedes ir a consulta a partir, ¿y qué creen? Si ustedes se anotan para la consulta desde que llegue el lente hasta la una de la tarde, le vamos a dar la consulta gratis a las personas que están antes de mañana a partir de las doce hasta la una de la tarde para empezar a consultarlos. El día de mañana, hoy no. Así que, el teléfono es el 248-8893. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.